Recordar a nuestro gran gobierno andino Con sus músicas Con esos abrazos Y a todos los que suelen Conjuntos musicales ¡Ecos del Bueno Primer! Cons globos ¡E един stop! ¡Gracias por ver la canción! ¡Gracias por maravillos! En tu cuerpo grande, en tu corazón te alocen En tu cuerpo grande, en tu corazón te alocen En tu corazón te alocen Se prepara Víctor Morales 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 ¡Gracias! ¡Gracias!